6 remedios naturales para aliviar la inflamación en las piernas La inflamación en las piernas es una condición muy habitual hoy en día. Además de tener que soportar nuestro peso, las extremidades inferiores se ven afectadas por el estrés, el sedentarismo y algunas enfermedades específicas. A menudo, la inflamación en las piernas se produce por la retención de líquidos en los tejidos del cuerpo. Aunque también puede ser una señal de problemas circulatorios y acumulación de toxinas. Si bien, cualquier persona puede de inflamación en las piernas, las personas con sobrepeso, obesidad y dificultades en el sistema urinario, tienen más tendencia a padecer la afección. Por fortuna, existen algunos métodos caseros que pueden ayudar a disminuir la inflamación. Así, minimizaremos el dolor y las molestias asociadas. Son terapias complementarias que sirven para los casos más leves. Sin embargo, cuando la molestia es persistente se requiere un diagnóstico y tratamiento profesional. A continuación, vamos a compartir las 6 mejores opciones para combatir la inflamación en las piernas. Elige que consideres más conveniente y la que tengas más a la mano. Toma nota. La planta de diente de león es famosa por sus aplicaciones para combatir la inflamación gracias a su poderoso efecto diurético. De hecho, el consumo de su infusión disminuye la retención de líquidos y regula los procesos inflamatorios de los tejidos y articulaciones. Ingredientes. 1 cucharada de diente de león, 10 g. 1 taza de agua, 250 ml. Cómo prepararla. En primer lugar, pon a hervir el agua, agrega el diente de león y déjalo reposar durante 10 minutos. Consume una taza en ayunas y repite la dosis a media tarde. También la puedes aplicar de forma local con la ayuda de una compresa o toalla. 2, Sales de Epsom. El clásico baño con sales de Epsom sigue siendo una gran opción para desinflamar las piernas, los tobillos y los pies. Además, es muy eficaz cuando la dolencia se produce por exceso de actividad física o dificultades en la salud articular. Ingredientes. 1 barra 2 taza de sales de Epsom, 100 g. 2 litros de agua. Cómo prepararlo. Primero, pon a hervir los 2 litros de agua, agrégalos en la tina y diluye las sales de Epsom. Luego añade agua fría para regular la temperatura y sumerge las piernas durante 15 minutos. Repite su aplicación todos los días hasta calmar la inflamación. 3, Aloe vera. El prodigioso cristal que contiene la hoja de aloe vera tiene propiedades antiinflamatorias y calmantes que disminuyen las molestias relacionadas a la inflamación en las piernas. . Aunque el consumo de su jugo contribuye a expulsar los líquidos retenidos, también es saludable usarlo de forma atópica. Ingredientes. 4 cucharadas de aloe vera, 60 g. 1 cucharada de vinagre de manzana, 10 ml. Cómo prepararlo. Para comenzar, pon los dos ingredientes en la licuadora y procésalos hasta obtener una mezcla homogénea. . Después, frótala con suaves masajes sobre las piernas y déjala actuar 30 minutos. Finalmente, enjuaga con agua temblada y repite su uso todas las noches. 4, Menta. . Otra ayuda natural para aliviar la inflamación en las piernas es la infusión de menta. . De hecho, su consumo dos o tres veces al día ayuda a controlar la retención de líquidos y la acumulación de toxinas. . Además, aplicada a modo de baño calma el dolor y produce un efecto relajante. Ingredientes. 2 cucharadas de menta, 20 g. . 1 litro de agua. Cómo prepararla. Coloca a hervir el agua y cuando llegue a ebullición, agrégale las hojas de menta. A continuación, deja la mezcla a fuego lento durante 10 minutos y espera que repose. . Posteriormente fíjate si lograste una temperatura soportable. . Si es así, lava las piernas o pon compresas sobre las zonas más afectadas. . 5, Vinagre de sidra de manzana. Los paños con vinagre de sidra de manzana ayudan a activar la circulación para relajar los músculos y disminuir la inflamación. Ingredientes. . 1 barra 2 taza de vinagre de manzana, 125 mililitros. 1 litro de agua. Cómo prepararla. . Primero, pon a hervir el litro de agua y agrégale el vinagre de manzana. . Tras comprobar la temperatura, sumerge un paño o toalla y aplícalo sobre las piernas. . Espera a que actúe 15 minutos y descansa. . 6, Agua de jamaica. El agua de flores de jamaica no solo es un gran complemento para reducir medidas. También es útil contra la retención de líquidos y el aumento de la inflamación en el cuerpo. . Así, sus propiedades mejoran el flujo de la sangre y aumentan la oxigenación de los músculos. . Incluso, tiene un efecto calmante sobre el organismo. . Ingredientes. 1 cucharada de flores de jamaica . 10 g. 1 vaso de agua . Cómo prepararla. Para comenzar, agrega las flores de jamaica en una olla con agua y déjalas hervir durante 10 minutos, a fuego lento. . Espera a que repose y consume la infusión tibia. . Repite la dosis dos o tres veces al día. . También aconsejamos aumentar el consumo de agua si buscas aliviar la inflamación en las piernas. . Además, la incorporación de ejercicios de bajo impacto podría ser muy efectivo para aliviar las molestias. . .